Son las 10 de la noche con 10 minutos, Edgar Javier Suazua, usted sabe, de lunes a sábado en punto de las 2 de la tarde lo podemos encontrar en Telezócalo Vespertino, pero en estos momentos lo tenemos aquí en Telezócalo Nocturno con su reporte global. Edgar, muy buenas noches. Telezócalo Vespertino 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 Gracias.